Jorge, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip de Guayaquil. Y es precisamente para frustrar o a su vez evitar el cometimiento de este tipo de delitos que 15 agentes de la Policía Nacional realizan un operativo de control vehicular esta mañana en el suroeste de la ciudad. Ya que en estos últimos días hemos escuchado de este repunte que existe en este delito, por supuesto, la Policía ha visto conveniente en este control vehicular también parar momentáneamente la marcha de autos para evitar el cometimiento de estos delitos. Me encuentro con el Teniente Borbón, quien está a cargo de este operativo. Teniente, buenos días. Cuéntenos, ¿de pronto, en alguna ocasión, a través de este tipo de trabajo, se ha podido evitar o frustrar algún secuestro extorsivo de los que se dan mucho en Guayaquil? Por el momento no, pero sí tratamos de esa manera nosotros evitar este tipo de delitos que siga creciendo, ya que la mayoría de víctimas de este tipo de delitos son taxistas informales. ¿Cuál sería la sugerencia? Eso quería llegar, porque en la mayoría de los casos son taxistas informales o ejecutivos, pero no mucho de los casos se dan a taxistas amarillos. ¿Por qué? Eh, debido a las medidas de seguridad que ellos tienen. Ustedes, como saben, los taxistas amarillos, ellos tienen cámaras, son taxis seguros y pertenecen a una cooperativa. A diferencia del taxi informal, que es un vehículo auto cualquiera, ellos se arriesgan por el hecho de llevarse un pan o el sustento diario a su hogar, se arriesgan con el hecho de coger a cualquier pasajero y hacer rutas demasiadas largas y extrañas, y son víctimas de este tipo de delitos. La sugerencia, entonces, es que no se arriesguen. La sugerencia es que no se arriesguen, que traten de ver el tipo de personas que van a llevar, que no se arriesguen muy tarde en la noche a trabajar y en lugares demasiado despoblados, donde puedan ser víctimas de este tipo de delitos de secuestro. Listo, teniente, seguimos conversando más adelante. Bien, motocicletas, autos, buses, camionetas, lo que se busca es ponerle un freno, un alto a la delincuencia, no darle tregua, ya que no es solamente uno ni dos delincuentes los que mantienen en su sobra a Guayaquil, sino son muchos, pero donde abunda el delito también sobreabunda la presencia de la Policía Nacional. Amigo, buenos días. ¿Qué opina de este tipo de control? Está muy bien, caballero, así colaboran a la seguridad ciudadana. ¿A usted no le incomoda, por ejemplo, los operativos vehiculares? Bajo ningún, no tengo ningún problema. Listo, muchas gracias. ¿Qué opina del control de la Policía, caballero? Súper que es bueno el control, más que todo, para llevar, antes de delincuenciar, más que todo, ¿no? ¿Puede circular más seguro por las calles? Claro que sí, eso sí. Listo, amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué opina del trabajo de la Policía? Perfecto. Correcto, así es. Está muy buena. Trabajando. Buen control, claro. Trabajar más confiado. Así es. Uno anda más tranquilo. Hay mucha delincuencia, droga. ¿Ha sido víctima de robo en alguna ocasión? Sí, bastante. Una vena trinitaria me pelaron totalmente. Sí. Amigo, lo que se busca es evitar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. RTS, ¿estamos en vivo? Bien, y lo que se busca es aquí darle más confianza al conductor, al pasajero, a los moradores de los sectores donde se ejecutan este tipo de controles, para que puedan circular tranquilos y confiados y llegar sanos y salvos a sus lugares de trabajo o a sus lugares de estudios. 15 agentes de la Policía Nacional, patrulleros, motociclistas y a pie también permanecen acá los uniformados, pendientes de cualquier vehículo que circule en actitud sospechosa para parar momentáneamente la circulación y así mismo a los buses. Gracias. Teniente, buenos días. Buenos días. Asaltantes de buses han sido detenidos en los últimos días, o presuntos asaltantes de buses. ¿Esto será gracias a este tipo de controles? Así es. Gracias a los operativos que realiza la Policía Nacional, han sido detenidos ya varios sospechosos o infractores de la ley en este tipo de delitos, ¿no? De personas que andan asaltando en los buses, o andan de oportunistas tratando de arrancharle el celular o a cualquier persona pasajera que vaya dentro de estos medios de transporte. Teniente, es lamentable. Muchos caballeros minutos atrás se quejaban de la labor de la Policía Nacional, son pretextos de que se les hace tarde. ¿Qué sucede con la ciudadanía? Palo porque bogas y palo porque no bogas. Así es. Igual nosotros como Policía Nacional estamos prestos a colaborar y de la manera más profesional brindar nuestro servicio. Así hay personas que se rehusan un poquito, pero debido a que tal vez van tarde al trabajo y se hace este tipo de operativos, tal vez puede resultar un poco molestoso. Pero le recordamos a la ciudadanía que este tipo de operativos ayudan mucho en lo que es el tema de seguridad para evitar los delitos. Gracias, Teniente. Mi señora, buenos días. ¿Qué opina de este tipo de control? Está muy bien para que la ciudadanía esté en paz y tranquila. ¿No le incomoda para nada? No. No, entonces debe ser a diario. Muchas gracias. Caballero, ¿qué opina de este operativo vehicular? Muy bien, muy bien. Excelente para la seguridad ciudadana. Buen día. ¿Qué opina del trabajo de la Policía? Está bien, está bien. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Listo, entonces. Bueno, mientras la Policía realiza su trabajo, yo despido en ese momento Martín. Aquí estoy bien. ¿Listo? Yo solo digo que si estas personas que hacen lo malo fueran sabias para el bien e ingenuas para el mal, yo creo que las cosas cambiarían. Hugo, Luisa y amigos televidentes. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buen trabajo policial. Que la gente tiene que saber entender, Luisa, que es en beneficio de la comunidad. Así es. Porque yo soy reiterativo siempre lo mismo. Después, si nos llega a suceder algo en ese mismo bus, que la Policía no lo revise y más adelante los asaltan, ¿a quién crees que le echan la culpa? La Policía no hace nada. Nadie controla. No hacen nada. Nadie controla nada. Miren cómo nos asaltan. Exacto. ¿Dónde está la Policía? Que no hacen nada. Pero cuando la Policía hace su trabajo. Exacto. ¿Cómo molesta? Caramba, cómo molesta que uno llega tarde al trabajo, hombre, que no dejan tranquila a la gente. Aquí no están los ladrones. O sea, palo porque boga y palo porque no. ¿Y sabes qué es lo peor? Bueno, es que no hacen todos los... No, no, eso es lo bueno. Gracias a Dios. Es una pequeñísima cantidad de personas. O sea, es la minoría, la gran minoría. Pero además, ¿sabes qué? Son estudiosos de estrategias antidelictivas. Porque saben dónde están los delincuentes. Aquí no andan los delincuentes, que los busquen en tal parte. Por supuesto. Exactamente. Son técnicos en la materia. Si son tan técnicos porque no trabajan en la Policía, les dicen, vamos acá, que acá están, venga, cójalo. Están perdiendo plata. Están perdiendo billete. Jorge, muchas gracias.